Mis chicas, hola, me da muchísimo gusto saludarlas. Ya estamos en el 2021, no lo puedo creer que estoy aquí sentada, que estoy frente a la cámara y que les estoy grabando. De verdad, estoy así como que impactada. Por cierto, el día de hoy hice un live en la página de Facebook. Si todavía no me siguen en mi página, por favor, vayan a seguirme. Les voy a dejar todos los links para que vayan y me encuentren en todas las redes sociales. Porque cuáleses que yo ando en Instagram, en Facebook, en YouTube. Bueno, les cuento que ando hasta en TikTok. No lo puedo creer, pero yo también ando por allá. Así que vayan y síganme por todas las redes sociales para que vayan a ver todo lo que ando haciendo. Pero sí, les decía que hice un live en Facebook. Así que si ustedes estuvieron en este live, déjenme una fotito aquí abajo. Déjenme un comentario. Ahí les dije, déjenme un comentario de que ustedes estuvieron en este live. Así que ya así yo les puedo comentar, les puedo contestar y todo eso. Y chicas, nada, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Estoy muy contenta de estar sentada aquí grabándoles una vez más. No les prometo, o sea, no les prometo que va a ser tan seguido como antes. Pero lo que sí prometo es que van a tener contenido en esta página. Poquito a poquito nos vemos acomodando. Y bueno, el día de hoy, chicas, les traigo un haul. Este es un haul retrasado, les quiero decir. Porque esta cajita de ropa se las tenía que yo mostrar desde diciembre. Por eso no se me vayan así como que a confundir y decir, Yishimi, ¿qué onda con esa ropa? Porque creo que hay algunos brillos. La neta ya ni me acuerdo que venía en esa caja. Pero les digo, esa ropa había sido como seleccionada para tipo año nuevo, navidad y todo eso. Y pues no lo pude hacer. Pero dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que sentar, lo voy a grabar. Y de todas maneras se los voy a mostrar para que vean la ropa, ¿no? Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodamente. Y vamos a comenzar. Y, chicas, y antes que nada, recuerden que todos los links de estas prendas van a estar apareciendo aquí abajito. Si me están mirando de YouTube, van a estar en la cajita de información o en los comentarios. Si me están mirando de Facebook, por favor, vayan para allá, para mi canal de YouTube, porque ahí va a aparecer todo. Porque yo sé que en Facebook siempre me preguntan, ¿Yoshimi qué onda? ¿Dónde están los links? Bueno, pues están allá en mi canal de YouTube. Ahora sí, les cuento, chicas, que pues yo creo que esta ropa todavía no me la he medido, ¿eh? Todavía no sé si me queda, si no me queda. Así que por lo pronto ahorita les voy a decir si me gusta o no me gusta. Y ya en un cuadro por aquí, en este espacio que les dejé, ahí va a estar apareciendo. Si les hago así es porque me gustó, si les hago así es que más o menos. Y si de plano les doy así es que no recomiendo la ropa, ¿sale? Lo primero que les voy a mostrar son estos pantaloncitos, chicas, que este ya me lo medí. Este sí me lo medí. Está bien bonito. A mí me gusta, soy muy fanática de este tipo de pantalones que son gruesos. Bueno, no gruesos, que son anchos más bien. Porque ustedes saben que yo caderas anchas y con este embarazo, mi amor, quedé más ancha que no sé qué, pero ya estamos a dieta. Entonces me gusta que sean así, pero no me quedó. No me quedó y no me quedó. La verdad es que el pantalón está muy bonito. Eso sí está muy, muy delgadito, por eso yo ya lo sabía. No pasa nada. Me gusta mucho el estampado. Me gusta la, miren, la pierna es pierna súper ancha, pero sí de plano no me quedó, plebes. No me quedó de la cintura. Es que antes yo tenía una cinturita muy de abismo. Bueno, no una cinturita, pero cintura más o menos pequeña. Y pues no, ahorita todavía están los estragos del embarazo. Apenas tengo dos meses, plebes. Así que, ¿qué les puedo decir? Pero el pantalón está muy, muy, muy lindo. Este yo lo pedí en talla L y no me quedó. Pero me va a quedar. Otra cosa que pedí, chicas, fue esta blusita que cuando yo la saqué dije, ¡Oh, Yashime, ya estás enero! ¿Cómo vas a sacar esta blusa? Pero no importa, o sea, se las voy a enseñar. Es talla L, chicas, y esta blusa sí me quedó. Vean esto, o sea, vean esta lentejuela para que brilles por todos lados. La blusa está preciosa. Es manga tres cuartos. Ay, está lindísima, plebes. Lindísima. Les digo, a mí me quedó perfecto. Se siente de súper buena calidad y se logra estirar un poquitito para que lo tengan en cuenta. Está súper bonita, plebes. Me gustó mucho, mucho. Y trae forrito en la parte de abajo para que la lentejuela no te cale en la piel. Esta es una blusita que estuve... Ah, por supuesto, lo que traigo puesto, este suéter también es de Shein, chicas. Este es talla L, vean, en este verde pistache que me encantó, me fascinó. Está muy bonito. Son de esos suéteres... Déjenme paro un poquitito. Déjenme en pijama. Vean, son de esos suéteres tejidos. Está muy, muy lindo. No es la primera vez que pido yo este tipo de suéter, chicas. Y los pido seguido en esta temporada porque son de muy, muy buena calidad. O sea, se siente, al tocarla, se siente increíble. Así que súper recomendado también. Y esta otra es una blusita que es como de hombro caído, vean. Es cafecita. Y en la parte de abajo trae un resortito. No está tan larga la blusa. Probablemente eso es como un problema en este momento para mí porque pues estoy estomagudita. Tengo vientre. Y pues no me gusta mucho enseñar, ¿verdad? Esa onda. Pero en sí, la blusita está bien bonita y está sueltita. A ver si me la pongo para un videíto. Recuerden que mucha de esta ropa, si no me la pongo, si no le queda a alguien de mis conocidos, lo pongo en Poshmark. Ahí vendo todo mi closet. Si quieren ir a checarlo, les voy a dejar también el link por ahí en algún lado de la pantalla o por abajito en la cajita de información o en los comentarios. Chicas, esta es una camisa que pedí. Esta, todo lo pido en talla L, ¿eh? Talla, ah, esta es talla M. Este es talla M. Es una camisita negra y va como con el hombrito descubierto, pero trae estas aplicaciones. Vean que están increíblemente bonitas. A mí me gusta mucho este tipo de cositas. Llámenme buchona, llámenme como ustedes quieran. Pero me gusta mucho. Ahorita está haciendo un poquito de frío, entonces probablemente no la utilice así solita. Pero se me hace súper bonito estos detalles. Aparte, a las personas que no le gusten se le pueden retirar. Son así, miren, como tipo de cadenita. Se puede sacar. Entonces, eso está padrísimo, chicas. Me encantó esta camisa. Me fascinó sobre todo por el diseño que tiene, que es de hombrito caído. Y este colguije que trae aquí como simulando los tirantes, me encantó. Chicas, otra de las prendas que estuve pidiendo fue esta de la colección de Kimberly Loaiza que yo no me acordaba. Pero me tomé una foto y la subí a Instagram y me dijeron, Yoshi, esa blusa es de la colección de Kimberly Loaiza que hizo en colaboración con Shein. Y yo me quedé, sí es cierto. Esta misma es, es una blusa muy, muy linda, chicas. Es como de panita y trae ciertas como aplicaciones, como si estuviera como... No, no son aplicaciones, son detalles, como si estuviera como roto. Está muy bonita la blusita. Es de cuello altito. Eso sí, es como un crop top. Vean, está muy chiquitito. Obviamente, yo no salgo con esto a la calle, así que esto se va directamente a mi push mark. Esta prenda, chicas, me gustó bastante. Es un chalequito. Yo, ustedes así me conocen, saben que yo pido muchos chalequitos, muchos blazers de la página de Shein porque me gustan mucho. Siento que son muy combinables. Te pones una blusita así, bien X, sólida, y te pones uno de estos chalecos encima y te ves increíblemente bien, con unas botitas, con unos tacones. O sea, no hay pierde con esto. Vean, lo pedí en rojo. Es largo, o sea, es abajito de las pompis. Viene con estos botones. Estos botones, estos no me gustan tanto. Siento que le quitan como presencia al chaleco. Me hubiera gustado que tuviera otros botones, pero bueno, trae también su bolsita. Este yo lo pedí en talla large, chicas, en talla grande, y me queda perfecto. Esta es una blusita que a lo mejor y me queda para San Valentín. Es roja. Me recuerda muchísimo a una blusa que yo pedí hace como unos tres años, más o menos, de Shein también. Tiene así como el estampado muy, muy parecido. Vean, es roja, roja, roja. Por cierto, ya tienen su San Valentines. Yo ya lo tengo y es mi bebé y es mi esposo. Vean, está bien, bien, bien linda. Es de manga larga y en la parte de abajo, en el puño, trae un poco de elástico. El elástico no lastima, plebes. A menos de que tengas como muy gordita la muñeca, probablemente, pero sí está bastante amplio. Se los digo porque hay prendas que traen elástico y que te llegan a lastimar. Y esas prendas a mí no me gustan. O sea, puede estar muy bonita la blusa, pero si trae elástico que lastima, olvídense, no la compro, no la recomiendo. Bye, mi siela. No me gusta andar incómoda. Y la blusa está, vean, la blusa está muy linda. Se me haría una desgracia que el puño, que el elástico, te hiciera así algo, te molestara, pero no, se siente súper bonito. Yo rápido ando viendo eso. El cuellito es así como surcido, le llamo yo. Es muy linda la blusa, chicas, me encantó. Vean, pedí esta blusita también, chicas. Esta es de tejido completamente. Es larga, larga, larga. Esta me gusta mucho como para ponérmelas con unos leggings. Ya ven que los leggings de repente se traslucen, se les duele ahí el calzón y todo. Estas blusas están especiales para eso porque son largas, entonces te cubre absolutamente todo. El color me fascina. Es de tejido, son muy, muy calientitas. Y además es de cuello bien altito. Por si viven en un área que hace mucho frío en este momento, creo que es una muy buena opción. Y son de esas blusitas que te sacan de un apuro. Les digo, se ponen con unos leggings, unos pantalones. Vámonos. Bye, bye. Vean, esto es algo que pedí, según yo, para hacerles un video de año nuevo y todo eso. Vean esta blusa, plebes. Es que vean esto. Es una cosa preciosa. Vean, es dorada. Es como, no, sí es dorada. Les iba a decir es rose gold, pero no. Es dorada completamente. Trae hombreras. A mí no me importa, plebes, que ya haya pasado año nuevo. Yo les voy a estar haciendo un video con esta blusa. Es que está preciosa. Es que está preciosa. Es manga larga. No, chicas. Es que esto, para irnos al baile, que ahorita no podemos ir al baile ni nada. Pero esto, para tomarse una foto, está súper bonita. La agarré en talla L. Recuerden, todos los links van a estar apareciendo. Si me están mirando de YouTube, se los voy a dejar en la cajita de información. Y si me están mirando de Facebook, váyanse a mi canal. Chicas, es mediodía y les cuento que me estoy muriendo de hambre. Qué novedad. Yo siempre, casi, fíjense que casi siempre que les estoy haciendo un video, siempre les digo, plebes, tengo mucha hambre. Y es que sí, tengo mucha hambre. Primero, que porque estaba embarazada. Después, que porque estoy dando chichi. Hombre. Vean, esta blusita es una blusita totalmente básica. Creo que pedí varias de estas en varios colores. Es de manga larga. Se estira. Es de esas como tipo suéter. Tela de suéter. Y tiene su cuellito alto. Son blusas básicas que te sacan de un apuro que debes de tener en tu closet. Ya sea calor, de manga corta. Si hace frío, de manga larga. Pero son blusas que tú tienes que tener. Esta yo la agarré en talla L. Y me encanta. O sea, la calidad está increíble. Esta es en negra. Y creo que pedí una verde y una roja. Si es así, ahorita se las voy a enseñar. Vean esta monada de suéter, chicas. O sea, este suéter pasa en valentines. Vean, esta cosa tan más bonita es verde. Se vean, se va a empezar a utilizar mucho este verde, chicas. Viene mucho en tendencia. Es verde como menta, por así decirlo. Y trae esto así bordadito, tejidito. Son unos corazoncitos. Está súper bonito. De la parte de enfrente, el cuellito es en B. Así que, si son muy friolentas, se pueden poner una blusita de cuello altito y ya. No pasa nada. Pero el suéter está increíble. Lo perdí en talla S, chicas. Porque este suéter viene bien amplio. Miren, o sea, yo quedando pidiendo talla L, lo pedí en S. Porque es oversize. Entonces, para que sepan que si son talla S, pues probablemente este les va a quedar bien, bien grandote. Nada más les pasó el dato. Plebes, vean esta blusita tan más hermosa. Es que yo soy una doña. No, no, ¿cuál doña? Sino que me encanta este estilo. Vean, es verde. A mí me gusta mucho el verde, chicas. No sé por qué no les hago como maquillajes más en verde. Porque en realidad, en mis ojos y en mi piel, esta canela resaltan mucho. Me gusta mucho. Vean, esta trae estos botoncitos que son doraditos. Están muy bonitos. La blusa está muy linda. Trae unos lacitos en la parte de enfrente para que se amarre un moño. Y te mires súper elegante. Dime si no. Me encantó, Plebes. Está muy bonito. Ojalá que me quede. Esta es en talla XL. Ay, Dios mío. Dios mío, Plebes. Me acuerdo cuando yo solía pedir talla chica en SHEIN. Denme unos meses. Denme unos meses y van a ver que voy a volver. Miren, recuerden que les dije que había pedido en varios colores. Aquí está otra que es roja, es básica, cuello alto, manga larga. Me encanta. Y por supuesto, no podía dejar pasar esto. Y también la misma que pedí en negra, la pedí en tinta. Porque es de mis colores favoritos también. Y obviamente les voy a hacer looks para el 14 de febrero. Por si acaso llegan a ver a sus... Porque yo estoy segura que sí van a mirar a sus amados, ¿verdad? Entonces, una blusita así súper sexy, bonita, en tono rojo. Bueno, este es vino. Les va a encantar. Chicas, también estuve pidiendo... Vean, les digo, me gusta mucho el verde. También pedí este otro chaleco. Es en verde completamente. Y está muy, muy lindo. Les vuelvo a repetir. Lo único que no me gusta de estos chalecos son los botones. Ustedes pudieran quitárselos y ponerles unos botones más bonitos. Y hacer que el chaleco, pues, luzca más. Yo no. Me da flojera. No tengo tiempo. Pero sí les menciono eso. Pero en sí, el chaleco está muy lindo. Chicas, esta próxima blusita también era... Porque, obviamente, se nos estaba llegando, pues, año nuevo. Vean esta cosa tan más hermosa. Es un crop top. Es de manga larga. Está muy linda, chicas. Esta yo la pedí en talla large. Y creo que sí me va a quedar. Pero igual ustedes ya lo estarán mirando de este lado. Está muy linda, chicas. Si ustedes planean como un photoshoot o algo, son prendas que realmente valen la pena. Pedí esta otra blusita que también me gusta como para andar en la casa. Vean, esta es talla L. Large. Es de manga larga. Tiene así como los sombritos descubiertos. El cuellito en así redondito. O sea, no tiene nada extravagante. Pero sí son blusitas que vuelvo a repetir. Las sacan muchísimo de un apuro. Y por último, les voy a mostrar esta blusita que me pedí también. Vean. Uy, ya me muero por hacerles algún video, algún maquillaje con esta blusita. O tomarme una foto, no sé. Está increíble. Me gustó muchísimo, chicas. Es delgadita. Eso sí. De la parte... Bueno, pues, de donde la miren es delgadita. Esta la pedí en talla L. Está muy, muy linda. Siento que sí me va a quedar, pero me va a quedar bien embarrada. No sé. Ya ustedes lo van a estar mirando. Y, mis chicas, eso fue todo lo que traía esta... Dios mío, Yoshime. No hables tan fuerte. Chicas, ya necesito agua. Estoy perdiendo. Estoy perdiendo ya... ¿Cómo se le llama esto? La práctica. Sí, estoy perdiendo la práctica. Y ustedes saben que yo hablo y re que te hablo. O sea, es demasiado. Nadie me canya. Chicas, nada. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos código de descuentos. Los voy a estar dejando en la pantalla. También en la cajita de información. También en los comentarios. Por todos lados. Es Q4YOSHI. Y les van a dar un descuento. Recuerden que todos los links van a estar apareciendo en cajita de información. Ay, díganme cuál fue su prenda favorita. Me dio mucho gusto que estuvieran aquí conmigo un ratito. Yo desde aquí les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!